¡El balón de aquí! ¡Como no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Levandoski! Marca y fue falta, le hacía señores y señoras. Estaba sufriendo porque no le salían las cosas bien y esto le va a dar mucha tranquilidad. ¡Tiago, Tiago, Tiago, Tiago! ¡Lapone! ¡Atención al cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese gol les vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Lan abriendo a la banda! ¡A ver quién remata eso! ¡Levandoski! ¡Peligro, peligro! ¡No se lo piensa y centra el área! ¡Levandoski! ¡Si el partido acabara ahora mismo se llevaría la victoria gracias a este gol! ¡Pero esto no ha acabado ni mucho menos! ¡No! 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 ¡No!